Desde que Que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo Creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eres lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Me tiene haciendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo Yo me he hecho la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? ¡Gracias por ver el video!